El nuevo capitán El nuevo capitán El mismo diablo vestido de hombre Y es listo de verdad Sabe cómo moverse entre cada peñasco Y cada grieta de estas islas Así que si es fortuna y aventura lo que buscáis El capitán Edward Kenway es vuestro hombre Pero No os metáis en sus asuntos Porque ese hombre oculta un misterio Que no me atrevo a preguntar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!